En la granja de mi tío, ia ia o, en su granja tenía vaquitas, ia ia o, con un mumu aquí, con un mumu allá, mumu aquí, mumu allá, todos lados mumu, en la granja de mi tío, ia ia o. En la granja de mi tío, ia ia o, en su granja tenía cerditos, ia ia o, con un mumu aquí, con un mumu aquí, con un mumu allá, mumu aquí, con un mumu allá, todos lados mumu, en la granja de mi tío, ia ia o. En la granja de mi tío, ia, ia, o En su granja tenía ovejitas, ia, ia, o Con un bebé aquí, con un bebé allá Bebé aquí, bebé allá, todos lados bebé En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o En su granja tenía un perrito, ia, ia, o Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o ¡Hey!